Celebramos el éxito y la gran convocatoria de la vigésima tercera versión de Vuelta a Ciclista de Flores Master. Fueron tres días de competencias, fruto de la organización de meses. Porque en Flores, marcamos tendencia. Somos deportes para todos, con todos y de todos. Fueron tres días de competencias, fruto de la organización de Vuelta a Ciclista de Flores. Fueron tres días de competencias, fruto de la organización de Vuelta a Ciclista de Flores. Fueron tres días de competencias, fruto de la organización de Vuelta a Ciclista de Flores. Vuelta a Ciclista de Flores. Vuelta a Ciclista de Flores. ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! ¡Vuelta a Ciclista de Flores! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! ¡Gracias! Oficina Deportes, Intendencia Departamental de Florent. Oficina Deportes, Intendencia Departamental de Florent.